Julio Díaz, en el local del Frente Renovador, sobre la calle Ratti, nos habla sobre la inseguridad. Y de paso, le da un poco la posta a la mujer, para que también hable sobre lo que va a ser el día viernes, el día de hoy. Es una charla, realmente, que ustedes van a tener aquí, en primicia, y que se está dando a los militantes, pero en realidad sirve para el pueblo en general. Julio Díaz, Carlos López, con ustedes. Sí, un poco de lo que dice Carlos, el reconocimiento que tenemos como ocupación que lo hicieron ustedes, la verdad que lo hicieron todos ustedes, es bastante importante por todos los eventos que fuimos trascendiendo. Más que claro que la obra de teatro fue un impacto importante y es una alegría de todo lo que fue el grupo. Hubo concejales de todos los distritos, vinieron de todos lados, y la verdad que cuando uno vuelve a esas reuniones, lo único que se habla siempre es un poco de lo que fue esa obra y cómo nosotros tuvimos la posibilidad de mostrarla una problemática tan grave, tan violenta, como para llevarla a la calle en una obra de teatro. Lo que bien veíamos con cara, decíamos, nosotros tenemos trabajo, y nos concentramos en lo que es trabajo, y la verdad que el trabajo está, y la réplica de eso, ahora lo que nos falta es llevarlo otra vez a la calle y decirle a la gente, tenemos este trabajo, en esto estamos avanzando. Creo que eso marcaría una diferencia nuevamente en nuestros tiempos. Cada uno trabaja, vos trabajás, él trabaja, vos trabajás, yo trabajo, todos tenemos, el primero que es cuidarlo, y no tenemos muchísima plata. Pero sí creo que tenemos los tiempos para decirle a la sociedad, nosotros estamos intentando cambiarnos, algunas cosas las podemos cambiar, algunas cosas las estamos haciendo, y creo que en base a lo que son los proyectos podemos seguir presentando, nosotros ya presentamos el del growing y el del bullying. Hay dos proyectos que ya están armados, pesados, bien armaditos, como para ayudar a lo que puede ser la sociedad, que son los trabajos que estuvimos haciendo. Uno fue el trabajo de difusión, el trabajo con la gente, y ahora el trabajo legislativo, en donde nosotros ya metimos los proyectos. Y así la idea es, con cada temático, con la violencia de género, encontrar el proyecto, hacer la difusión y tenerlo otra vez. O sea, dar herramientas al municipio para tratar de solucionar los temas que nosotros vemos. Un tema que estamos viendo es el tema de la gendarmería, de lo cual nosotros todos tenemos ahora, y el que nos tiene la pide, son las planillas. Estamos necesitando las firmas de todos. La verdad es que estamos necesitando salir a la calle y empezar a buscar las firmas. Lo podemos hacer a los tiempos, lo diagramamos. Pero Caro y yo estamos dispuestos en todo momento. La verdad es que estamos dispuestos en todo momento. Para el que nos cita, le digo, Julio, mirá, a mí me interesaría poner una mesita en una esquina. Y tengo este horario, capaz que es una hora, media hora. Quédense tranquilos que nosotros vamos a estar ahí acompañados. Una hora sirve. Es una hora, media hora sirve. Es, vení a mi casa, estoy yo, mi mujer, y un vecino sirve. Porque nosotros previo vamos a hacer la rodilla. Los vecinos, miren que nosotros vamos a venir, vamos a estar. Que el vecino va a saber que nosotros nos preocupamos con ser el barrio. Pasa por él si quiere venir o no. Pero nosotros tenemos ya que empezar a caminar y a trabajar en Intucingón. Nosotros tenemos estos métodos. La verdad que yo cuando veo los métodos de las otras unidades básicas, de la gente, quizás yo me siento una vecina todavía y tengo el pensamiento muy fresco de cómo la gente ve a las unidades básicas y cómo ves a sus representantes. Y la verdad que a nadie, ningún vecino está descreído ni le gusta ver gente sentada en una mesa todo el tiempo chorrando, hablando que es peronca, los desaparecidos. Ya fue eso, ya fue. La gente se pudre de eso. Hay que salir, hablar con el vecino. A mí no me importa si son dos o tres, ni necesito un estadio, pero nosotros tenemos que hacer esa conexión porque todo esto que hicimos nosotros, el crecimiento de mostrarnos dentro del espacio de Sergio, que nos reconozcan, que vengan y digan, mira Carolina vos vas a hacer esa campaña, que vengan a Julio y lo reconozcan en todos lados. Ya lo hemos logrado en estos meses gracias a esto. Ahora tenemos que sacarle provecho acá en nuestro distrito. Entonces, si como yo veo que las demás agrupaciones nos van imitando, van un paso atrás de lo que nosotros estamos haciendo, ahora es cambiar la jugada y empezar a salir a caminar con nuestro vecino. Yo les pedí, les pedí, dije, yo voy a ir a tomar mate con el vecino, sean dos, sean cinco. Todavía no me dijo nadie. No sé, yo no necesito que se... Yo le comenté uno a Julio que tenemos que subestimar más de 50 personas. Por eso, lo que yo te digo, no necesito yo 50, yo necesito 5. Los vecinos que están, no estaban a poder trabajo, tienen solución. No, no, yo creo que el vecino, venga, no hay que subestimar al vecino. El vecino, no sé, cree que yo soy, y de tal si hubiera tenido 50 puntos de trabajo, no lo subestimemos, el vecino va para otra cosa, va para que yo le... El vecino tiene solución. Para que lo escuche, para hablar y solución. Nada más te quiero decir, los comentarios que yo escucho, las cosas que me preguntan a mí, en mi intermedio, me dicen esto, pasa esto en tal lado, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué lo comento a Julio que vemos? No lo tenemos a mover, a todos le digo a mí. Si a mi vecino le hablaba, ahora el problema es que conté a vos, la gente, están peleando por eso para que no están. Están los chicos por medio. Pero estaba hoy en la mente, me preguntaba a Julio, y me dice, preguntan a Julio, ¿qué día puede venir? Porque él les avisa al barrio. Te van a llegar de todos lados, te preguntan... No, no, nada, no es problema. El día lo pones vos, va a ser la misma temática como cuando hicimos con Mario visitando a los vecinos, escuchando a los vecinos. Va a seguir lo mismo, nosotros ya llamamos lo que es la pochetería para eso. Si en este caso, antes iba yo solo, ahora tengo la suerte que el carro también vaya en diferentes reuniones, o sea que se va a duplicar. Así que, va a ir caro o bollo. ¿Va a ir caro o bollo? Eso no es problema. respuestas a los vecinos y le vamos a dar la respuesta que nosotros podemos realmente, la de concejales de cuatro concejales del Frente Renovador, luchándola ahora, si hay que movilizar gente como lo estamos haciendo con la gente de Medina ¿qué lo vamos a hacer? si necesitamos juntar firmas porque hay una problemática muy importante y lo vamos a hacer pero que el vecino vea que nosotros podemos dar una respuesta quizás no la pueda encontrar una solución porque no somos gobierno pero si podemos juntar un grupo de gente o firmas o hacer algo para que se trate de solucionar eso o tocar la puerta lo suficientemente para que los escuchen esa respuesta sí es la problemática creo que el vecino va a estar agradecido con eso o al menos es lo que nosotros podemos dar y por lo que la gente nos votó nos votó a Carolina, a mí y a los demás concejales para que demos respuesta a esto la gente lo que pidió y eso también tenemos que ser muy claro ¿qué pidió la gente en la elección pasada? pidió un campo le dio una respuesta nosotros qué vamos a hacer y nosotros damos la respuesta hace un año que estamos trabajando y acá estamos llenos de folletos de actividades que estuvimos haciendo y que tenemos que proyectar sigamos la misma temática después lo que pase más adelante en esto fue muy claro y él me conoce cuando estuve con Denarvay la realidad era esta la normalidad se pasó y yo creía que la gente me había votado por algo y yo me quedé en el espacio por lo que me votó la gente y no sabía dónde iba a parar y de hecho mucho tiempo no sabía dónde estaba estaba solo con una bandera y la peleaba bueno, pero yo sé que la gente en su momento cuando me votó a mí me votó por algo yo respondo a eso ahora la gente cuando nos votó a nosotros por esto nos votó por algo para que demos una respuesta a la problemática que está pasando para que seamos la voz cantante y decir ¿hay inseguridad? sí, hay inseguridad digámosla ¿necesitamos la gendarmería? necesitamos la gendarmería recién me hicieron un reportaje en radio y me decían sí, pero ustedes fueron muy criticados por pedir la gendarmería y se acá en Estusangó fueron muy criticados los que nos criticaron a nosotros por pedir la gendarmería es porque nunca estuvieron en la calle o al menos deben andar en el auto brindado de punta a punta sin saber lo que pasa en la calle porque la verdad criticar el pedido de una gendarmería de algo que nos ayude a tener mejor seguridad es una locura